Y se llenaron de inmensa alegría al ver al Señor, los que ven al Señor se llenan de inmensa alegría, la alegría que viene del cielo. Con estos sentimientos de gozo en el corazón, vamos a orar en esta celebración por las almas de nuestros hermanos difuntos. Por Luis Ángel Orjuela Guerrero, Mario Orjuela Guerrero, difuntos de la familia Rojas Verano, difuntos de la familia Fernández Ramírez, Luis Cepeda Neiza, Rafael Fernando Molano, José de Jesús Triviño Arisa, Leonor Córdoba de Triviño, Leonor Fabiola Triviño Córdoba, Flavio Ortiz Gonzalo Clavijo, Pedro González León, Anita Sarmiento de Acosta, Luis Alberto Acosta, Alberto Moreno, Luz Mari Velázquez Becerra, cuatro meses, Juana Alba Ñañez de Celis, Juan Cancio Ñañez Ñañez, Rosa Elvira Cano de Arcila, Luis Ovidio Arcila Montoya, difuntos de la familia Arcila Cano, Mira Inés González en su natalicio, 81 años, Santiago Morales Lázaro, Carlos Julio Hurtado en sus cuatro meses de fallecimiento. Y por todas las almas de los que han muerto, para que Dios las lleve a ese lugar que les ha preparado en el cielo. Y coloquemos con gratitud en el altar de Dios la vida, pidiendo la salud y dando gracias a Dios por Irene Sánchez Leiva, Nicolás Acosta Sánchez, Pilar Acosta Sarmiento, Luisa Fernanda Triviño, familia Ovalle Riveros, familia Riveros Quevedo, familia Vargas Riveros, Alba Lucía Triviño, María Paula Cruz, Sara Cardona, Andrés Felipe Pedraza Triviño, familia Acosta Sarmiento, Cristina Santa María, familia Triviño Córdoba, familia Triviño Acosta, Nelson Cardona, Leonardo Galán Molina, por la salud del médico Nicolás Andrés Quiroga Barrera, por la salud de Henry Montoya Arias, Luz Estela Sarmiento de Hurtado, Luz Alexandra Hurtado Sarmiento, Giovanni Andrés Cagua Cruz y su familia, María Gavina Morales Menocal, familia Telles Tibaquirá, familia Murcia Castañeda, familia Cifuentes y sus amigos, familia Rincón Bello. Y abracemos con amor a los que están de cumpleaños en este día, de manera especial a nuestra querida Yasmín Mora, que el Señor la bendiga, y a Verónica García, con amor, su hermana de Oregón, que Dios la bendiga en su cumpleaños, Verónica. Y un aplauso a quienes nos dan testimonio de su aniversario matrimonial, Jaime Hernández Molano y María Magdalena Acuña Ruiz, en sus bodas de oro matrimonial. 50 años de vida matrimonial, felicidades. Y con estos sentimientos, preparémonos para iniciar nuestra celebración. En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, viviremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, recién nacido en un pesebre, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes, y con tu Espíritu. Queridísimos hermanos y queridísimas hermanas, para poder celebrar esta Eucaristía, con la dignidad que se merece, hay que hacerlo con un corazón puro y limpio. Por eso los invito, para que pidamos perdón, de todo corazón, a nuestro Padre del Cielo. Y al pedir perdón y tener el corazón puro y limpio, recordemos a todos los que estamos orando en esta Santa Eucaristía, y digamos todos juntos, yo pecador me confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor, y que Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos perdone el Señor, nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, glorifiquemos, queridos hermanos y hermanas, a Jesucristo, nuestro Señor, y digamos juntos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. O Dios, que quisiste que Tu Hijo, nacido de la Virgen María, fuera semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, concede a quienes hiciste nuevas criaturas, despojarse de su antigua situación de pecado, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama, ha nacido de Dios, y conoce a Dios, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en esto se manifestó el amor, que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo, a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él, en esto consiste el amor, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, y nos envió a su Hijo, como víctima de propiciación, para nuestros pecados, palabra de Dios, te alabamos Señor, que todos los pueblos de la tierra, se postren ante Ti, Señor, que todos los pueblos de la tierra, se postren ante Ti, Señor, Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, que todos los pueblos de la tierra, se postren ante Ti, Señor, que los montes, traigan paz, y los collados justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, que todos los pueblos de la tierra, se postren ante Ti, Señor, que en sus días, florezca la justicia, y la paz, hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río, al confín de la tierra, que todos los pueblos de la tierra, se postren ante Ti, Señor. Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya, Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben, todos juntos, Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya, El Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud, y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma, cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos, y le dijeron, estamos en despoblado Señor, y ya es muy tarde, despidamos a la gente, para que vayan a los cortijos, y aldeas de alrededor, y compren de comer, y Jesús les dijo, denles ustedes de comer, y ellos le dijeron, vamos a ir a comprar, doscientos denarios de pan, para darles de comer, y Jesús les dijo, cuántos panes tienen, vayan y miren, cuando lo averiguaron, le dijeron Señor, hay cinco panes, y dos peces, y Él, les mandó, quisieran recostarse a la gente, sobre la hierba, en grupos, ellos se acomodaron, por grupos, de cientos, y de ciento cincuenta, y tomando los cinco panes, y los dos peces, alzó Jesús, la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, y los dio a sus discípulos, para que los sirvieran, repartió entre todos, los dos peces, comieron todos, y se saciaron, y recogieron las sobras, doce cestos de pan, y de peces, los que comieron, eran unos cinco mil hombres, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras, de este santo Evangelio, sean perdonados, todos nuestros pecados, que así sea, queridísimos hermanos, y hermanas, que bonito compartir, con ustedes, este momentico, el momento de la palabra de Dios, el banquete de la palabra, con el que nutrimos nuestra alma, y nutrimos nuestro corazón, allá en sus casitas, gracias, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por nutrirnos mutuamente, de esta palabra, cada vez que yo me siento, a reflexionar, a meditar en la palabra de Dios, y cada vez que se las comparto, a todos ustedes, no es que el predicador, predica para la gente, el predicador, se predica a sí mismo, para que pase por él, la palabra, la viva, y luego se la transmita, a las personas, y hoy de una manera, muy especial, les comparto esto, porque sin duda alguna, para mí, para mí, para el padre Alex, en la vida, siempre ha sido, un motivo, de mucha lucha, en esta lectura, que acabamos de escuchar, del apóstol San Juan, y que siempre me toca el corazón, de una manera muy especial, queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama, ha nacido de Dios, y conoce a Dios, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y esa palabra, me toca el corazón y el alma, porque, porque en el evangelio, cuando uno empieza a meditar, el evangelio todos los días, uno se da cuenta, que el verdadero amor, es un gran sacrificio, el verdadero amor, es un encuentro, que yo tengo con Dios, para poder yo amar, a aquellos, que son difíciles, de amar, de querer, y de tener como, en un lugar muy especial, en el corazón, no es fácil, a amar a aquellas personas, que de pronto son difíciles, complicadas de amar, no es fácil, pero mire, el que ama, ha nacido de Dios, pero el mismo Señor, nos va a decir, porque yo puedo decir, si Padre yo amo, y yo también puedo decir, que yo amo, verdad que si, pero a los que nos aman, a los que queremos, a los que nos hacen bien, y a los que no, que hacemos con los que no, el Señor dice, si ustedes aman, solamente a los que los aman, a ustedes, que mérito tienen, los ladrones, los secuestradores, los malos, los publicanos, ellos hacen lo mismo, ellos odian, a los que los odian, y aman a los que los aman, y tú y yo, que somos cristianos, y tú y yo, que somos católicos, y tú y yo, que hemos recibido, el mensaje de Cristo, odiamos, a los que nos hacen daño, buscamos vengarnos, de los que nos hacen daño, buscamos hablar mal, y criticar, de los que nos juzgan, y hablan mal de nosotros, entonces, no hemos conocido a Dios, porque el amor, nos exige un sacrificio, una renuncia, algo, que yo tengo que sacrificar, por el amor, que es Dios mismo, por eso mi querida familia, hoy, nos invita Diosito, a dar un paso más, en esta vida de exigencia, que es la vida de Dios, yo tengo, una amiga, que es judía, y recuerdo tanto, que ella, un día hablando, hablando de Jesús, y compartiendo nuestras, nuestras fes, ella su fe, y yo la mía, ella me decía, padre Alex, a mí como me gustaría, poder volverme católica, y poder entregar, mi fe judía, y poder dar el pasito, a ser católica, y le dije yo, y a ti, que te detiene, para hacerlo, y me dijo, padre es que, la exigencia, de un católico, es grande, y si yo llego, a volverme católica, me encantaría hacerlo, como manda, nuestro Señor Jesucristo, y yo le dije, y que te parece difícil, y entonces ella me decía, me decía, padre, usted se acuerda, del evangelio, ese partecita, donde Jesús dice, en el evangelio, que Pedro siendo judío, le dice, señor, yo voy a perdonar, hasta siete veces, y entonces yo le dije, claro que si lo recuerdo, y usted dice, y usted recuerda, que le contestó Jesús, y yo le dije, sí claro, que hay que perdonar, setenta veces siete, a una persona, que nos ha ofendido, y mi amiga, me dijo, padre, para nosotros los judíos, para nuestra religión, nosotros estamos obligados, a perdonar, solo tres veces, después de la tercera vez, nosotros ya no tenemos, que volver a perdonar, por eso cuando Pedro, le dijo al Señor, que perdonaba siete veces, Pedro le quería decir al Señor, yo soy generoso, yo perdono más, que los demás, y cuando Jesús le dice, setenta veces siete, que significa, perdonar para siempre, amar, a los que nos hacen daño, se quedaron todos, sobrecogidos, y asombrados, por qué, porque Jesucristo, nuestro Señor, quiere que salgamos, de esas tradiciones nuestras, que dice, si esta persona, me hizo algo, si voy a tratar, de perdonarlo, pero si me la vuelve a hacer, cuidadito, con que me la vuelva a hacer, así somos nosotros, por eso mi amiga, me decía, es tan difícil, ser católico, y uno pensándolo, es difícil, y al mismo tiempo, no es tan difícil, porque cuando yo me encuentro, con Dios, un verdadero encuentro con Dios, el amor que Dios, me da a mí en el corazón, me lleva a perdonar, me lleva a amar, me lleva a excusar, a las personas, que nos han hecho daño a nosotros, y eso es algo muy importante, para vivir, y para hacer, por eso yo los invito, queridos hermanos, a que todos ustedes y yo, vivamos de verdad, con sentimiento siempre, de poder perdonar, de poder amar, aquellos que nos cuesta amar, a aquellos, que son más difíciles, y más complicados de amar, por otro lado, el amor, lo tenemos que ir perfeccionando, todos los días, porque a veces, uno da por hecho, de que uno ama, por ejemplo, la familia, y yo doy por hecho, de que los amo, ¿por qué? porque soy el papá, que trabajo, y le doy a mis hijos, cierto, para que vayan a estudiar, y traigo la comidita, para la casa, o la mamá también, pero a veces el amor, no es solamente, que yo pueda proveer algo, para que las otras personas, estén tranquilas, y se les quite, las necesidades que tienen, el verdadero amor, trasciende, simplemente, el hecho, de que yo doy algo, para que las personas, con las que yo vivo, estén en paz, el verdadero amor, es que yo transmita, paz, amor, tranquilidad, con mi forma de ser, con mi vida, con mis palabras, con mis gestos, que todo yo lo dé a conocer, a esas personas, personas que amo, porque a veces, yo puedo trabajar, y traigo la plata, para la casa, si es que la traigo, y la tiro, pero resulta, que como padre, o como madre, o como hijo, soy un patán, y resulta, que a esas personitas, que Dios me ha regalado, para amar, las maltrato, no las trato bien, soy grosero, soy egoísta, el verdadero amor, me lleva a un proceso, de cambio, no supongo, no supongo, que amo, porque estoy haciendo, lo que estoy haciendo, el verdadero amor, muestra, con nuestra forma de ser, que yo amo verdaderamente, una persona me dijo, un día, padre, usted sabe, porque Dios, no le dio, habla, a los perros, y me puse a pensar, y porque Dios, no le dio, habla a los perros, y le dije, no, no sé, y me dijo, padre, porque un perrito, especialmente un perrito, que lo llamamos, el mejor amigo del hombre, un perrito, no necesita hablar, para mostrarnos, el cariño, y el amor, y que bonito eso, si ustedes tienen un perrito, en su casa, él me decía, yo si, nosotros tenemos un perrito, en nuestra casa, de hecho es una perrita, se llama Luna, y resulta que, él me dijo, mire, mire cómo se comporta Luna, usted se cuenta, que cada vez que usted sale, y si usted entra a la casa, y usted puede irse, diez veces, y diez veces, puede volver a su casa, y las diez veces, Luna, sale, y se pone contenta, y feliz, y salta, y ladra, y no necesita hablar, para mostrarnos, el amor que nos tienen, por eso el verdadero amor, no necesita simplemente, que nosotros, lo expresemos con nuestra boca, sino con nuestros actos, con nuestra forma de ser, con un abrazo, con una caricia, con una sonrisa, y no estando todo el tiempo, peleando y amargados, pero es que yo soy su mamá, y es que yo lo amo, y porque lo amo, hace lo que yo le digo, el verdadero amor, se tiene que reflejar, de verdad, con nuestra forma de ser, por eso, el que realmente ama, empieza uno, por los de su casa, que es lo poco, para que después, en lo mucho, cuando llegue el momento, de perdonar, una ofensa, una persona, que nos ha hecho daño, seamos capaces, de hacerlo, el amor, es un sacrificio, pero es un sacrificio, que hago, con gozo, y con alegría, por aquel, que nos amó primero, y se entregó, en una cruz, por nuestra salvación, pidámosle, a nuestra madre María Santísima, que ella nos ayude, a poder amar, con el alma, y con el corazón, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Amén. Jesús al pesebre, vamos a adorar, Jesús al pesebre, vamos a adorar, duérmete niño chiquito, que la noche, que la noche viene ya, cierra pronto tus ojitos, que el viento te anullará, antón tiruliruliru, antón tirulirulá, antón tiruliruliru, antón tirulirulá, Jesús al pesebre, vamos a adorar, Jesús al pesebre, vamos a adorar, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, el pan de vida, bendito seas por siempre Señor, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu humilde, y que este sea nuestro sacrificio, y que sea agradable, en tu presencia Señor, oremos queridos hermanos, y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor, reciba de tus manos, este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, recibe Señor, nuestras ofrendas, en las cuales, se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte, lo que tú nos diste, merezcamos, recibirte a ti mismo, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, el Señor esté, con todos ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, por tu Hijo Jesucristo, el cual, en el misterio, de esta fiesta, venerable de Navidad, habiendo sido invisible, en su naturaleza, se hizo visible, al adoptar la nuestra, y engendrando la eternidad, fue dado a luz, en el tiempo, para que al levantar, en sí mismo, todo lo caído, restaurara, el universo entero, y llamase al hombre perdido, de nuevo, al reino de los cielos, por eso, nosotros, con todos los ángeles, y con todos los santos, cantamos humildemente, el himno, de su gloria, Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor, Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor, bendito el que viene, en el nombre del Señor, gloria, 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 Santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor. Y del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor. Y este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos difuntos que duermen en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos los que oramos en esta Santa Eucaristía. Admítelo Señor a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de gozo en el Señor, oremos confiadamente como el Señor nos encomendó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un abrazo de paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, Cordero que del mundo borras toda iniquidad. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor que se hizo hombre en un pesebre. Hoy se hace presente aquí en esta Santa Eucaristía, en este pedacito de pan. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. La Virgen se está peinando Sus cabellos son de oro y el peine de plata pilla Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Oremos O Dios que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento Transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia Para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros Gracias por permitirnos entrar a sus hogares A llevar el mensaje de Dios Que es tan bonito y tan especial cada día De verdad que Dios, nuestro Señor los bendiga mucho A ustedes, a sus familias Y a todas, a todas las personitas que nos ven Allá desde sus casitas A nuestros amigos del canal de TV Familia Muchísimas gracias por su compañía Por su amor con el canal Una bendición muy pero muy especial Y de una manera especial Contarles a todos ustedes Que ya nos llegó El rosarito De la Virgencita del Carmen Está muy lindo Y las personas que nos lo han pedido Ya llegaron Le van a llegar allá a sus casitas Entonces para que todos ustedes sepan Si alguna otra persona quiere hacer el encargo De los rosaritos Con el mayor de los gustos Aquí los tenemos nosotros Y se los podemos hacer llegar Las medallitas de San Benito Todavía no han llegado Pero ya vienen en camino Apenas nos lleguen Les informamos Para poder nosotros enviárselas nuevamente A sus hogares, a sus casitas Muchísimas gracias a todos Por la espera y por la paciencia que nos tienen Y los invito para que ahora Nos dispongamos a recibir la bendición El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la compañía y bendición de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Un feliz y lindo día para todos Dios los bendiga Hacia Belén va una burra rin rin Yo me reventaba, yo me reventé Yo me hice un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolate Lleva su chocolate a rin rin Yo me reventaba, yo me reventé Yo me hice un remiendo, yo me lo quité Su molimillo y su anafé María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá volando Que el chocolatillo se lo están tomando